La Oficina Departamental de Gestión del Riesgo adelanta en las instituciones educativas del departamento una serie de capacitaciones dirigidas a reducir los riesgos de desastres en caso de que se presente alguna emergencia. En varios colegios de Cartago ya se ha cumplido esta capacitación con los jóvenes de los grados séptimo y octavo. La metodología que estamos utilizando es por medio de cartillas, es muy dinámico, donde las comunidades hacen mapas sociales, donde demuestran cuáles son sus falencias en cuanto amenazas, sus riesgos, los que ellos están viviendo día a día dentro de sus comunidades. En coordinación con los directivos se desarrollan las capacitaciones con grupos de jóvenes. Nosotros vamos a cada institución y damos capacitaciones en el tema de la gestión del riesgo de desastre escolar, donde los muchachos trabajan y también muestran sus falencias, muestran sus amenazas por medio de mapas sociales y la importancia, claro, nosotros demandemos que desde la reducción del riesgo de desastres enseñarle a cada comunidad cómo ser resilientes, cómo resistir a cada evento desastroso que se pueda presentar. Las capacitaciones también van acompañadas de brigadas. El gran objetivo de llegar a cada institución es formar una brigada de gestión del riesgo escolar y que ellos sean multiplicadores del proceso. Por eso iniciamos con grupos menores, grupos de séptimo, grupos de octavo, para que ellos perduren dentro de la institución hasta que se les cumpla su grado 11, que ya parten hacia su universidad o algo temor. Los jóvenes son muy receptivos y se convierten en multiplicadores de esos conocimientos. Los jóvenes son muy inquietos. Los jóvenes son los mejores receptores y las personitas que son más inquietas. Lo que escuchan en la calle o donde quiera que sea, van y le cuentan a sus papás, a sus familiares, a su hermanito. Entonces, por eso, una de las mejores formas de trabajar la parte de la gestión del riesgo para que se multiplique es con los jóvenes. ¡Gracias!